En medio de las críticas de las que ha sido objeto por no ser una actriz con formación, por el hecho de que hay gente que asegura que su nominación no está justificada, por los memes que se le han hecho porque no tiene vocación, bueno, total que todo mundo ha hablado de Yalitza Aparicio, tanto para bien como para mal, pero ¿cómo toma estos comentarios la hoy nominada al Oscar? Esta es su respuesta. He tomado todos esos comentarios buenos, porque esos te ayudan a sostenerte aquí, a no perder los pies de la tierra, y aquellos comentarios ofensivos que por ahí me han dicho que hay, no los volteo a ver. Si ustedes voltean a ver esos comentarios es darles mayor importancia, si lo comparten, si los contestan, es como ponerse al igual que las personas, y hay que respetar las diferentes formas de pensar de cada uno. Ahí dijo algo muy interesante y muy válido, hay que respetar, ¿no? O sea, todos somos diferentes, pero la tolerancia y el respeto ante todo, y bien por Yalitza, y bueno... ¡Gracias!